cordial saludote ya con este bonito domingo verdad estamos transitando y bueno amaneciendo y echando rolas y saludando y hoy quiero saludar muy especialmente quiero saludar muy especialmente a toda la corporación del estado de méxico a todos mis mis oficiales mis comandantes para toda la bandota ya que dicen que pues no los hemos saludado pues claro que sí claro a todas las corporaciones policíacas militares ministeriales del estado de méxico todos es un abrazo muy grande para todos de verdad clara aquí no distinguimos a nadie bueno pues este me llegó un mensajito de dice aquí de mi canalísimo dice dice el mensajito así un bebé solero de bebé solero aquí en el en el messenger dice una verdad dice gracias canalito hay dedicanos una rolita una rolita compas somos policías del estado de méxico te agradezco compa me llamo omar vergara dice aquí de la zona oriente de chalco estado de méxico ahí si tienes una que te sepas en honor a los policías bueno pues vamos a tocarles unas en honor a los caídos a bien de ellos verdad porque también a diario pues le juegan al vivo con los muchachitos de lo ajeno y bueno aquello da así es que bueno correa saluda toda mi corporación policíaca y pues que les vaya bien bonito gracias compa igual cuídate y bueno dedícanos para omar vergara ahí es de una rolita todos estamos reunidos aquí con la banda está conmigo y bueno aprovechando quiero saludar por ahí también a todos mis carnales mis policías de de la de la policía auxiliar del distrito federal por ahí para mi carnal marcelo hernández castro y todo su sector ahí en el distrito federal que también por ahí nos sigue bastante en youtube muchas gracias bueno pues para todos mis power rangers ahora ahorita muy especial para ustedes que dice por la mañana lo vi casi transparente pasé mi mano sobre su rostro pero no lo toqué y por la tarde sabía que no lo volvería a ver y el corazón colgando de un cordón morir de noche morir en coche se fue en una tarde gris se fue en una tarde gris se fue en una tarde gris el muy buen día para morir el muy buen día para morir dijo así como su guitarra yendo en una canción y se fue dijo palabras que tú nunca más comprenderás dijo palabras que yo nunca más comprenderé morir de noche morir de noche morir de noche morir en coche 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 morir de noche 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 mor